Siendo honesta con todo esto No será lo mismo, es verdad La tarde es un cuadro sin pintar La tarde es ciudad sin habitar Levanto el velo que cubre el secreto Despiertan los que duermen en este silencio Paraísos, una ilusión artificial Paraísos sin atajos ¿Qué pasar? ¿Qué quieres encontrar en mí? Acá aparentar claridad Volviendo al inicio Quiebro los gestos Sin razones, sin acciones Incompletos Contrarrestando Todo el intento Es de bendición Tomando la salida que hay No es de bendición No es de bendición Todas las personas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.